Están volando las pelucas galamontes y Brigitte protagonizan tremendo escándalo en redes sociales después de lanzarse tremendas declaraciones y todo por culpa del estilista que las viste. Joana Vega Biestro se despide más a fuerzas que de ganas del programa de Sale el Sol. Te platicamos todo lo que va a pasar con la conductora. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia, amigos, y antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos que ya saben, vamos a estar publicando a las 11 en punto de la noche para que no se lo vayan a perder. Y ya dicho todo esto, amigos, vamos comenzando con los chismesazos. Y oigan, sorprendió a todos que Joana, híjoles, se nos va del programa. Era de las pocas conductoras de verdad que Joana Vega Biestro, que me caía bien, que me caía bien. Que yo decía, ándale, pues, está padre. Y que salía y daba sus declaraciones, sus opiniones y todo. Yo decía, coherente la chamaca, coherente. Muchas veces no, ¿verdad? Como todos. Pero en la mayoría caía bien y pues que no, que siempre no, que va a tener que decir adiós y no por decisión propia. Pero, ojo, que no es porque esté quedando aparentemente mal con imagen televisión. Aparentemente. Aquí hay dos versiones. Viene nuevo programa, viene nuevo programa y al parecer la quieren ahí. Que porque ella ha hecho un excelente trabajo y viene Paola Rojas, que sabe qué, que chala, chala la cuchara. Y que la queremos ahí, que para qué, boom, boom, boom. Y que por eso me la sacan del programa. Otra versión. No están tan contentos, compañeros, dentro del programa porque está llevándose el reflector. Y que por lo tanto, alguien, alguien de aquí con piecitos así, habló y dijo, no, muévanmela esto al otro. Y efectivamente la van a mover al otro programa. Bueno, aquí la cuestión es que no sería la primera ni la última conductora que podría estar en dos programas. Ahí tenemos un claro ejemplo en otro televisor a Galilea Montijo. Pa' todas la usan. Es el comodín. Lo usan que para el teletón, que para que los pequeños gigantes, que para la casa de los famosos, que para que esto, que para lo otro, que para la fiesta, que para que sube y baja, para el programa matutino. Para todo la tienen ahí. Podría perfectamente haber sido lo mismo, lo mismito, con esto sin necesidad de sacarla del programa. Entonces, para que no nos vengan a decir, ay, es que porque va al otro programa y por eso la sacaron. No. O sea, si de verdad quieren levantar el rating ahí, la tienen en los dos programas. O sea, y ay, es que van a salir al mismo tiempo. Lo graban. Se queda grabado. No es la primera vez. Por el amor de Dios, sabemos cómo es la televisión. Bueno, entonces, raro está. O sea, raro está. Yo espero que sea porque cambio bueno, que cambio bien, que esto, que aquello, que el otro, que porque le va a ir chido, que porque se la va a pasar muy bien, por crecimiento y no porque alguien le haya, pues la haya obligado a retirarse del programa. La realidad es que, pues, no está muy contenta. Por ahí nos están comentando que efectivamente me la agarró en curva la noticia y yo creo que, pues, a cualquiera lo hubiera agarrado así, ¿no? ¿Quién sabe cómo le vaya, pues, al programa ahora que ya no está ella? Porque, pues, la verdad es que sale el sol, le estaba agarrando, pues, gran poder gracias a ella. Los clips que se hacían virales en todos lados y en TikTok y en esto y así, eran por los comentarios que ella estaba dando. Entonces, híjoles, de por sí no es como que traigan el mejor rating de los televisores. No es como que, híjoles, qué alto, guau, guau, cuánta gente me los está viendo. Pues, tampoco. Y quitándola a ella, no sé qué tan bueno sea. Que claro que, por supuesto, hay muchas opiniones encontradas. Mucha gente está diciendo, ay, qué bueno, ni esto ni aquello y está válido y está padre. Y qué bueno que haya gente que piense diferente a todos. Y ellos están diciendo que es un buen movimiento. Yo quiero saber qué piensan ustedes, si es buen movimiento, si no es buen movimiento, si les gustaría verla en otro programa, si les agrada que no esté, si qué onda. Que yo sé que prácticamente nadie ve los programas y por eso yo decía, lo poco que se ve y es con ella y me lo quitan, pues, bueno, ¿verdad? Pero, oigan, quien está armando un tremendo escándalo. Ay, volaron, ahora sí que la peluca, ay, se estaban ahí desgreñando bien padre. Era Galamontes y Brigitte, ¿no? Que, pues, bueno, primero bien amigas y ahora amigas y rivales. Porque resulta ser que traen un escándalo precisamente por la persona que las viste. Iba a decir diseñadora, pero la verdad la palabra es muy grande, muy ancha para decirle diseñadora. Es la persona que las viste, su stylist, a stylist. O sea, menditas palabritas que se sacan ahí este, pero bueno. El punto es que es la persona que las viste, que les diseña, o sea, que les diseña lo que van a utilizar. Es como de, ay, les combinan, es la palabra mejor. Les combinan la ropa que van a utilizar. No porque esa persona las esté diseñando las prendas. Por eso les digo, le quedaría muy grande la palabra decir diseñador. Porque, pues, no te está diseñando la prenda, simplemente te está, pues, acomodando. Ah, miran, con estas botitas, con este sombrerito, con estos lentes, te verías bien chida. Póntelos. Y ya, se acabó. Ese es el trabajo, ¿no? Del stylist. Y, pues, estaba la stylist, Lau, que trabajaba con ambas. Que también durante, estuvo en la Casa de los Famosos y de todo, les estuvo mandando la ropita, el esto, pónganse aquí, pónganse allá. ¿Qué pasó? Bueno. Pues, resulta ser que le manda, bueno, se pone una ropita, Galamontes, para un evento. Le ponen unas botas. Se rompen las botas. Que el vestuario estaba medio chafón, que estaba bien equis, que sabe qué. Y, bueno, después de que se acaban las cosas, le manda de regreso también ya las cosas a la stylist, Lau. Y ella le toma una fotografía y publica en redes sociales. Y dice, qué pena trabajar con gente que trate las cosas y que te devuelva todo como si fuera un mercado, como si fuera basura, que sabe qué. Quemando a gala, ¿no? Quemando a gala, que de la situación, que sabe qué. Pues, bueno, no sé si Brigitte está enterada de todas las circunstancias, de todo el contexto de lo que está pasando, o simplemente habló por hablar. Porque pareciera que las declaraciones que está dando Brigitte no concuerdan en todo con lo que en realidad está pasando. Porque Brigitte salió a defender a la stylist, Lau. Y, pues, ¿qué sucede? La gala se defiende de la stylist, Lau. Y entonces, pues, publica un video, que ahorita se los vamos a poner, en donde está diciendo, ¿cuánto quieres que te pague tus benditas botas de chain? Porque fue de ahí de donde me estuviste vistiendo. Soy yo la que debería estar reclamando porque hasta se me rompió el tacón, no me sirvió el vestuario. Y todavía te pones a estar diciendo y tirándome de todo, cuando somos los que te hemos estado dando trabajo. Y ahorita, que ya agarraste fama, que ya te hiciste viral y todo, porque estábamos consumiendo tus servicios, pues, no vengas, ahora sí, como que dicen, a pasarte de la raya. Y Brigitte, o sea, salió a decir que no hay que ser malagradecida. O sea, le dijo malagradecida todavía a gala cuando mi vida no era de favor. O sea, también no era de favor, no era como de ser un ganar-ganar. O sea, si bien no sabemos si les estaba cobrando o no les estaba cobrando, el hecho de la publicidad no es nada gratis. O sea, no es gratis, no esto, no lo otro. Pero entonces, tampoco es como de que, ay, es que te está haciendo un favor, gala, dale las gracias y de... O sea, tampoco, ¿no? Pero también, muy probablemente, no era la forma de regresar las cosas de gala, ni de responder, ni de comportarse, ¿no? O sea, sabemos, aquí no es como que, ay, todo mundo color de rosa, todo mundo son nuestras blancas palomitas. Pues no, pero yo quiero que ustedes me digan qué opinan y les voy a poner aquí el video de las declaraciones de gala y de las de Brigitte. Y ya vemos qué onda, porque se está haciendo un despapá y se los platico para que todos estemos en contexto. ¿Te das un collar que puedo hacer en Fantasías Miguelito, que mi sobrina lo hace mejor? Este, y me lo quieres cobrar como si fueran perlas traídas de el océano, güey. O sea, no seas mamona, güey, ¿sabes? O sea, y entonces me dice, te lo cobro, pues te lo pago, pero ¿dónde voy a comprar el pinche collar, no? Y entonces, este, no, 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 depósítamelo, depósítamelo. Ah, cabrón, ¿cómo? No, o sea, ¿qué te voy a depositar? ¿Dónde compro el collar? Ya no me dijo nada. Y el último altercado que tuvimos fue este de las botas, que me manda las botas más chafas del mundo. Por si alguien quiere contratarla de su stylist, no se metan en pedos. Entonces, digo, Laura y yo, ella no cobraba nada porque era un ganar-ganar. Y vaya que gano, porque ahorita ya la vieja se hizo viral y anda diciendo a mamadas mías, lo cual no me parece, Laura, lo estás haciendo muy mal. Y neta, o sea, a mí la ropa que Laura me daba era de Shane. O sea, así, así se las pongo. Que te lo pago, morra, no hay pedo, güey. ¿Qué quieres? Ponle aguacate. Pero no vengas ahorita a hacer pinche conflicto por algo, güey, que es tu culpa y que tú como stylist deberías de saber. O sea... Yo soy la que te debería de armar pedo de que me estás dando unas botas, güey, que se me rompió el tacón y yo ya no tengo cómo llegar al evento, ¿sabes? Pero, bueno, solo quería aclarar eso, eso fue lo que sucedió. Laura, ¿quieres que te pague las botas? ¿Cuánto cuesta, güey? ¿Cuánto cuesta, güey? ¿Cuánto cuesta? Te lo pago. Estás muy mal, Laura, de verdad lo estás haciendo muy mal. Qué feo, qué feo, qué feo que vengan personas como tú a nuestro país que les ha dado tanto trabajo, tanto trabajo a los extranjeros. Dejemos de idealizarlos, de verdad. Y llegas con, de verdad, con un pésimo carácter, este, a querer ordenar y a querer decir y yo sabía que iba a haber pedo con esta mujer porque mi hermana me dijo y, este, y le dije, perdóname, no voy a pagar las botas porque esta vieja me las va a cobrar como si fueran pinches botas Chanel. Y, perdón, güey, ¿dónde las compraste? Dame el ticket, morra. Y, 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 no, no está bien, no está bien porque, o sea, se me rompió el tacón, se me rompió el tacón. Nada que ver, nada que ver. Glau es mi estilista, yo amo como me viste y a mí, yo, o sea, con todo el amor del mundo, les digo, porque yo los amo y estoy eternamente agradecida con ustedes por todo el apoyo que me dan y todo el amor que me dan y todo lo que me brindan todo el tiempo. Pero aquí, sí, existe todo tipo de cosas. No, no tenemos que tener estilos por vestirnos de una, de una, con unas botas de veinticinco mil pesos. Y discúlpenme, y yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que, a ver, también no sé, es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar, no lo vas a tratar, culero, porque te está, te está teniendo, güey, está, o sea, seas quien seas, seas Barack Obama, seas quien seas, no puede ser así. No puedes ser una persona malagradecida, nunca, o sea, Glau, yo le dije, Glau me conoce perfectamente, Glau me conoce perfectamente, no, ya sé, pero yo lo estoy diciendo con ustedes. O sea, Glau es, es, no, es mi amiga, con Glau yo trabajo súper bien, Glau me súper viste bien, Glau entiende completamente mi estilo, es mi stylist, eh, y yo trabajo súper bien. Y, obviamente, hay veces que Glau no me puedes vestir porque, pues, a veces salgo al cine y me pongo mi ropa y me pongo mis cosas. Ay, pues, les digo que tremendo escándalo, tremendo escándalo. Yo siento que, pues, este, si quieren mantenerse en el foco, eh, no sé si sea lo mejor estarse llevando entre las patas a alguien que simplemente también quiere llamar la atención. Porque eso es lo que yo siento que está haciendo la stylist, Glau, el querer estar llamando la atención, el querer seguir bajo el foco. Ya me gustó el que la gente me volteara a ver y lo quiero seguir haciendo. Creo yo, creo yo. Pero porque, pues, híjoles, o sea, se está metiendo. Creo que Brigitte ni siquiera tenía por qué salir a hablar de algo cuando, pues, ni siquiera estaba mencionada, ¿no? Ahora sí, como dice Nivela, en el entierro tenía, sino porque también ella estuviera ayudando con los vestuarios y de todo. O bueno, no sé. No sé qué opinen ustedes, si creen que estuvo bien que saliera a tratar de defenderla, los comentarios de Gala. Ahora, yo quiero saber qué opinan ustedes, así es de que háganmelo saber aquí abajo, porque los voy a estar leyendo. Oigan, muchas gracias por sus comentarios, por mandarme mensajito en Instagram. Me encanta estar charlando con ustedes. Ya quedamos de ir por un cafecito para que los que quieran ir, pues, acá en Guadalajara vamos a ir por un cafecito. Nos estamos organizando, me mandan mensajito. Y vamos todos a chismear en vivo como de que no, amigos. Pero también muchas gracias por su like. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.